Música Bueno, esta mañana fue arrestado el alcalde de la Romana, Tony Adames. Tony Adames es un alcalde que llegó a su cargo en la Romana, de la mano de los medios de comunicación, tenía un programa que se llamaba Tony con el Pueblo. Ha estado varias gestiones, ha estado preso antes, o sea, no es la primera vez. Tony fue arrestado a las 6 de la mañana de hoy, después que se denunciara que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que le daba ya, hacía que tuviese en firme un dictamen, que lo mandaba dos años a prisión, por un problema en este caso de un trabajo realizado que no se quería pagar, que es un trabajo, un artista en la ciudad de la Romana, de unos peloteros que están adornando unas obras. Y bueno, había un problema de este tipo. Esto al margen de una investigación paralela que lleva el PESCA con Tony Adames. Tony Adames es alguien que tiene muchos antecedentes porque estuvo preso, acusado de corrupción, ese proceso continuó, fue arrestado. En ese momento yo recuerdo, yo revisaba por ejemplo los reportajes de la época, las noticias de la época, nadie pensaba que aún estando en prisión, la Romana iba a votar por Tony Adames, y así fue, lo escogieron, entonces otra vez tiene el problema. La Romana no ha levantado cabeza con ese alcalde, o sea, es algo como buscado. Por eso yo digo que para poder comprender si alguna gente de la Romana se anima a llamarnos, nosotros vamos a poner el número de teléfono en un momento, porque antes me gustaría compartir la realidad de dos alcaldes. El alcalde de la Romana, que fue arrestado hoy, y un alcalde que todavía está pendiente de su arresto, porque ya también está siendo, fue condenado por la Suprema Corte de Justicia, se ratificó la sentencia de forma firme, que es el alcalde de Jaquiméyes. Pueden venir conmigo. Entonces, el alcalde de la Romana, el juez no había dado cumplimiento, en diciembre fue que se dio la sentencia, ni en Jaquiméyes tampoco, que de hecho yo vi que estaba como negociando con partidos políticos. Los partidos se disputan, esos alcaldes, si tienen un poquito de voto no importa, si tienen un expediente de corrupción, no importa a nadie, a ellos le importa, a votan por ellos, vamos a animarlos y le dan legitimidad, y ahí están los partidos políticos. Por eso la corrupción, en cierto modo, es un desafío, me decía alguien, del sistema de justicia, de la judicatura, en una oportunidad, que en este país es necesario llegar a un acuerdo frente a los temas de corrupción de todos los partidos políticos, de los medios de comunicación, del Ministerio Público, de la mayor parte de las organizaciones, de la sociedad civil y de todo el mundo, o sea, porque se encuentran casos donde pareciera que a la gente no le importa, o sea, cuando los ciudadanos van, y votan, y votaron en la romana, votaron por Donia Dames, a pesar de que estaba detenido, a pesar de que se habían dado todas las publicaciones, se estimaban de más de 200 millones de pesos, se decía entonces, en perjuicio del ayuntamiento, mal manejados, se cuestionaron propiedades que adquirió, bueno, hubo de todo un tremendo escándalo, que surgieron reportajes de forma pública, pero llegaron las elecciones, los partidos políticos siguieron postulando, y Donia Dames siguió ganando. Hoy en la mañana fue detenido, fíjense que el Consejo de Regidores no fue capaz de ponerse de acuerdo para su suspensión, a pesar de lo que dice la ley, que cuando un alcalde es condenado, y de esta manera que ya no hay nada, no hay que apelar, pues debería ser suspendido de su cargo, y parecería ser lo razonable, como lo lógico, el mismo alcalde de decir, mira, yo tengo un problema, yo tengo esta situación judicial, pues entonces me tomó una pausa, me tomó un receso, eso no pasó. Hoy en la mañana fue arrestado. Yo quisiera, para ponernos un poco en contexto, que quien hizo esa denuncia estaba, de hecho sacó los datos de la sentencia, fue la periodista Nuria Piera, le he pedido permiso para compartir, para que veamos los dos casos, tanto el de La Romana, como el de Jaquiméyes, y esto fue una semana previa, aunque vuelvo y le repito, que esta mañana se ha concretado, el arresto de Tony Adames, está pendiente el de Jaquiméyes, vamos a ver, de qué se tratamos, señor director. La Romana no puede estar enterada, enterada. Antonio, conocido como Tony Adames Bautista, y Carlos Valentín Batista, conocido como El Pollo, dos alcaldes que protagonizan, entre otras cosas, las crónicas de dos sentencias sin ejecutar. Pero comencemos con el alcalde del ayuntamiento, del municipio de Jaquiméyes, provincia de Barahona, Carlos Valentín Batista, quien ganó las elecciones del 2016, en el PRD, y fue elegido en el 2020, para luego pasar a las filas del PRM, el noviembre de ese año, pero fue oficializado el 4 de febrero. Algo paradójico, pues esta historia judicial del alcalde, inicia con la querella del 27 de septiembre del 2018, interpuesta por quien fuera tesorero del ayuntamiento, anuncio confesor, quien también era presidente del PRM de Barahona, en ese momento, cuando eran oposición. Lo que quiere decir que... Son los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno de Jaquiméyes. De manera extraña, juramentan al alcalde antes de salir la sentencia. Es una situación un poco engorrosa. Ahora tienen el dirigente, que ellos mismos acusaron. Ahora condenado. Pero con una condena que aún no comienza a cumplir, y un largo proceso que comienza en 2019, siendo ya síndico. Por esa razón, tiene jurisdicción privilegiada, y se conoce su causa en la Corte de Apelación de Barahona, donde se solicita imposición de medidas de coerción, como impedimento de salida del país, sin autorización judicial, y presentación periódica, mientras esté abierta la investigación del caso. Once meses después, el 18 de febrero de 2020, la Corte presenta acusación, y solicita auto de apertura a juicio contra el alcalde, acusándolo, entre otras cosas, de que el 9 de septiembre del 2016, se realizó un viaje privado a Argentina, donde la alcaldía cubrió todos los gastos, pasaje aéreo hasta el estadía, además de un cheque por valor de 100 mil pesos, por concepto de viaje al exterior viáticos. También se le acusa de vender el 25 de septiembre del 2017, por valor de 400 mil pesos, un camión volteo, cama corta, y una combineta high-luz color negro, ambos activos fijos del ayuntamiento, y esto lo hizo sin la autorización del Consejo de Regidores. Por donar a nombre de su empresa, 2 mil pollos, en agradecimiento a su elección como alcalde de ese año, pero el 11 de septiembre del 2017, emitió un cheque por valor de 350 mil pesos, a nombre de Leonora Batista Beltré, su madre, y administradora de su empresa avícola, es decir, que él mismo se compró los 2 mil pollos, que había supuestamente donado, nueve meses atrás. Pero al final usted no puede venderle usted mismo a su institución, entonces ahí viene lo que es el tema que te menciono, el desconocimiento o la confianza, y no sé si viola la ley de manera ingenua, ingenua, pues yo te aseguro, yo le aseguro, que cualquier persona que conozca propiamente lo que establece la ley, que usted no se puede vender usted mismo siendo la cabeza de la institución pública, no lo va a hacer. De manera ingenua no lo hizo, además en una auditoría de la Cámara de Cuentas, se le atribuye mal manejo de los fondos públicos, provenientes de la fabricación y venta de sal producida, en la mina de Puerto Alejandro, propiedad del ayuntamiento, donde se simó una sustración fraudulenta de la mina, entre unos 10 millones de pesos. El 12 de octubre del 2021 es declarado culpable, por la violación de los artículos 90 y 310 de la ley 176-07, por desfalco y prevaricación en perjuicio del Estado dominicano, condenado a una pena de tres años de reclusión menor, a ser cumplidos en la cárcel pública de Barahona, y a una multa de 1.398.000 pesos. Esa sentencia fue recurrida, pero la Suprema Corte de Justicia la confirma en todas sus partes, y ordena la notificación de la decisión a los involucrados, y al juez de la ejecución de la pena, para fines correspondientes. La Suprema Corte de Justicia notificó hace un mes a la Procuraduría General de la República la sentencia que condena al alcalde de Jaque Meyes, Carlos Valentín Batista, a tres años de prisión por corrupción administrativa, y esta notificación fue recibida el 24 de enero por Jenny Félix, asistente de Miriam Germán. El 7 de febrero se notificó al alcalde Carlito Pollo en su residencia, y a pesar de la condena y de la debida notificación, no se ha dado curso a la sentencia para encarcelar al síndico. Y esta sentencia parece ser que lo único que ha movido al alcalde es para reflexionar, pues el equipo de N Digital lo contactó, y recibió esta respuesta vía WhatsApp. Estamos en un momento de reflexión y análisis junto a mis abogados. Pero Carlito Pollo no es el único alcalde con sentencia que lo envía a prisión, y que sigue en libertad, y con tiempo para reflexionar a sus libres anchas sobre una decisión judicial que debe ser ejecutada inmediatamente. Pues en la romana tenemos el caso del alcalde Juan Antonio Adames Bautista, quien ha sido objeto de cuestionamientos desde el 2011, cuando presentamos un trabajo sobre irregularidades en su primera gestión como alcalde, 2010-2016. Entre las obras que se decidieron hacer con el fondo de la donación del pueblo marroquí, que según el síndico eran obras de emergencia y prioritarias, se encuentra la verja perimetral del residencial Orquídeas, donde el síndico tiene su mansión. El contrato le fue dado a Guillermo Pierretta Veras por 342.572 pesos, firmado el 19 de noviembre del 2010, o sea, siete días después de recibir la donación. Quiere decir que el cabildo no se sabe a tanto de qué le hace una verja a una propiedad privada, con fondos públicos. Peor aún, con los fondos de una donación. Después presentamos más denuncias de irregularidades en el manejo de los fondos públicos de ese cabildo. La variedad y cantidad de denuncias que pesan sobre la gestión del alcalde de la Romana, Juan Antonio Adames Bautista, Tony Adames, son alarmantes. Van desde el cobro de obras, cobro de obras que han sido reportadas como hechas, que no se ha hecho ni siquiera absolutamente nada. Hay reporte de cheque de personas que se le ha pagado, sin haber rendido ningún tipo de servicio allí. En noviembre de ese año, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción presentó algunas acusaciones formales contra Adames por falsificación y uso de documentos, así como prevaricación de esfalco y asociación de malhechores en perjuicio del Estado Dominicano por más de 200 millones de pesos. Estuvo preso como medida de coerción. Y no se había mencionado más el caso hasta que este viernes se conoció una fijación de una nueva audiencia sobre esto para el próximo 4 de mayo. El alcalde Adames tiene unos expedientes del 2013 con el PETCA, sin embargo, con quien ha terminado siendo condenado ha sido por una acción privada. Lo paradójico es que no haya sido por corrupción. Se refiere a que en el 2018 Tony Adames fue condenado mediante sentencia del 15 de marzo a dos años de prisión a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama por violación a los artículos 211 del Código de Trabajo que tipifica el trabajo realizado y no pagado y al pago de 4 millones 50 mil pesos a favor del ciudadano Luis Alberto Castillo Sedano, quien fue la persona que lo demandó. La sentencia fue apelada en 2018 pero rechazada y la Suprema Corte de Justicia en diciembre del 2022 confirma en todas sus partes la sentencia del 15 de marzo de hace cuatro años, la cual lo condenaba. Pero esto no ha sido cumplido ni tampoco fue impedimento cuando ya estaba condenado por la Corte de Apelación para volver a postularse en 2020 como alcalde de La Romana. La Romana está preparada para ir a las urnas. Resultando electo, aún con todos los antecedentes de corrupción. Soy de opinión de que él no era elegible para ser candidato y si siendo elegible salió candidato, debió haber sido suspendido desde el inicio de su gestión. Nos apena bastante que colegas, miembros de nuestra federación se vean envueltos en este tipo de temas que tengan que ver con un corte judicial. Alcaldías separadas por más de 300 kilómetros de distancia, pero con más de un elemento en común que une a estos dos alcaldes. Carlos Batista de Jaquimelle y Antonio Adames Bautista de La Romana. Tres elementos que comparten. El primero es su alta popularidad. En este momento ambos están muy bien valorados ante la opinión pública como alcaldes que hacen su trabajo en su comunidad, valorados electoralmente y con las encuestas de estos momentos. En este caso la responsabilidad no solo recae en el pueblo que elige un representante, aún con el peor de los historiales para la administración pública, sino también en quienes presentan las opciones entre las que el pueblo debe elegir. Si los partidos siguen, no filtran a quién van a llevar como candidato posiciones, sencillamente esto va a seguirse produciendo. Hay una responsabilidad social de los partidos políticos con la ciudadanía. El segundo elemento que tienen en común es que ninguno de los dos ha sido suspendido como alcalde, aun cuando la ley es muy clara. El artículo 44 de la ley 176.107 establece la suspensión automática. Si es enviado a juicio de fondo donde conlleve penas de prisión por delitos o crímenes, tiene también que ser suspendido. Aunque le corresponde al Consejo de Regidores, sin esperar indicaciones, ejecutar suspensión, en ninguno de los casos se ha hecho. Este jueves la Asociación Dominicana contra la Corrupción solicitó al Consejo Municipal de la Romana la suspensión inmediata del alcalde. ¿Quién va a asumir las funciones sería, en este caso, la vicealcaldesa? ¿A quién le corresponderá terminar el periodo? En este caso se refiere al alcalde de la Romana. Y aquí hay un dato muy interesante. La alcaldía queda entre familia. Pues la supuesta ex esposa y madre de sus hijos, de Tony Arámez, Hilda Miliza López Núñez, Mili Núñez, es la vicealcaldesa. Parece como un desliz en la Junta Central Electoral pasada y en el mismo partido que presentó a ese alcalde porque de verdad que no se había escuchado el tema hasta ahora. Y el tercer elemento que tiene en común y el más importante que ya todos conocemos es que ambos alcaldes condenados a prisión siguen en libertad. Sobre todo en un año preelectoral. ¿Tendrán estos alcaldes inmunidad al sistema judicial dominicano? Tenemos que vernos en ese espejo, educar a todos nuestros colegas alcaldes porque a veces muchos de los temas que suceden en la función pública, en las alcaldías, en los distritos municipales, en el gobierno en el sentido general, es por falta de conocimiento, por falta de preparación, por falta de la misma formación educativa que deben de tener los funcionarios para conocer las reglas del juego de donde usted participa. Sí, se necesitan funcionarios preparados, pero también honestos, que quizás sea lo más importante. Ya Tony Arámez está preparándose para continuar como síndico 2024-2028. Y uno se pregunta cuál es el juego del poder que tanta supremacía ostenta Carlito Pollo y Tony Arámez. En estos días se demostrarán si estas dos sentencias son tan solo un pedazo de papel. Bueno, hace una semana que Nuria Piedra se hacía esta pregunta, conversaba con ella para utilizar este material y le agradezco esa posibilidad. Hace una semana se hacía la pregunta. Pues ya sabemos que esta mañana, a las seis de la mañana, se produjo el arresto de Tony Arámez, el juez de ejecución de la pena que es que debe ejecutar, darle curso a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pues lo ha hecho. No sin antes conocer que en pocos días, esta misma semana, los miembros de la alcaldía, en este caso los regidores, el Consejo de Regidores, no dispuso la suspensión como se esperaba y que se lo conforme a la ley. Tony Arámez preparaba su candidatura para las próximas elecciones, capaz y vuelve y gane, capaz y vuelve y gane. Si él ganó antes estando preso, acusado de corrupción, ahora acusado de este tema es condenado, pues entonces la romana es la que tiene esa posibilidad. Es un tremendo desastre. Es capaz de volver a ganar. El caso de él, él tiene un caso independiente, que es el de corrupción. En ese momento se le acusó de un desfalco de actos de corrupción que afectaba a unos 200 millones de pesos. Ahí había de todo, muchos detalles. Se trabajó en su momento. Estuvo detenido. Como medida de coerción, inicialmente le pusieron a prisión preventiva, luego quedó en libertad, pero es un proceso que ha ido por partes. Ahora está en una fase de apelación y es lo que se conocerá el próximo mes de mayo. O sea, la primera semana de mayo, tiene cita Tony Adamez para conocer del caso de corrupción que lo lleva el PESCA. Que lo lleva el PESCA. Entonces, ahí en ese momento vamos a saber qué pasa con esa acusación. Pero por la que ha ido preso ahora es por una acusación con naturaleza diferente. Es un caso público en instancia privada, pero la sentencia había adquirido ya una posición definitiva en el sistema judicial. Carlos Valentín Peguero, el alcalde de Porja Quimeyes, ese caso sí es curioso. Es bien aleccionador. Porque ese señor tiene una acusación. Primero, él dona unos pollos, le dicen Carlitos Pollos, dona unos pollos al ayuntamiento y después le hace un cheque, el ayuntamiento hace un cheque a nombre de su mamá, de unos 300 mil pesos, por los mismos pollos que se estimaban que habían sido donados. Y hay ahí una serie de situaciones que van por el ámbito de la corrupción administrativa. Es juzgado, es condenado y esa condena tampoco se ha materializado. Es decir, que esa también está pendiente. Nosotros hemos tenido varios casos de alcaldes, pero en el caso de ese alcalde hay un elemento muy importante y es que cuando comienzan todas las acusaciones contra él y ya se está conociendo, usted sabe lo que él hace, él renuncia de su partido que es el PRD. Hasta ahí la cosa le parece razonable. El PRM lo juramenta y de hecho da una nota de prensa diciendo que de la gente que se juramentó, que viene al partido, estaba este señor. Entonces se va en medio de un proceso, ahora condenado, al PRM, en la boleta del PRM. Por eso ustedes ven que en la fotografía sale con el PRM. Así que a fin de cuentas el PRM también sale buscando y recogiendo lo que aparezca. Por eso el PRM ha tenido las experiencias que ustedes han visto de casos de personas señaladas que terminan en cárceles en Estados Unidos, aquí en el país, porque no toman esa experiencia. Parece que la única lógica es bueno, tiene el apoyo de la comunidad, nosotros lo apoyamos también y la comunidad puede apoyar sobre todo si no hay un partido que se plante y diga no. O sea, ¿quiénes son los partidos que presentan en sus listas a este tipo de candidatos? O sea, luego está la población, ¿quiénes son los que votan, los que le han dado vigencia, por ejemplo, a Tony Adames? Usted puede ponerlo, ponga Tony Adames preso y usted va a encontrar las noticias de hoy, pero va a encontrar del 2018, 2019, todas estas fechas, que él también tuvo su proceso. Por lo tanto, el tema de la corrupción es como que este es un pueblo que caminó en la calle, es un pueblo de la marcha verde, la romana caminó, la marcha verde rechaza la corrupción, pero como que cuando es cercano ahí se nos vuelve un poco difuso el tema de la corrupción. Sí, porque eso en definitiva es, si ha sido posible, ha sido por la ciudadanía que vota y los partidos que le presenta. Pero bueno, es un hecho. Adames fue arrestado esta mañana, que no es el caso de corrupción, ese está pendiente. Y el de Jaquiménez sigue libre. Y vamos a prestarle también atención a las cosas pequeñas. Algunos dirán, bueno, este es un caso pequeñísimo comparado con un caso Medusa, con un caso Coral, pero forma parte de la misma cultura y del mismo quehacer de los partidos políticos. Si no son capaces de ponerle un freno, un control a la corrupción en espacios muy pequeños, entonces ¿qué va a pasar en los espacios grandes? ¿Ustedes creen que van a ser diferentes? Vamos a hacer una pausa y regresamos de una vez. Si hay alguna gente de la romana, ponemos el teléfono en pantalla. Ustedes me dicen qué les parece todo esto. Me gustaría, si es posible, que pudiesen estar con nosotros. Tenemos otros temas, pero al mismo tiempo, señor director, cuando regresemos, ponemos esos teléfonos y si hay alguna llamada específicamente de la romana o también de Jaquiméyes, de la gente que conoce, pues se lo vamos a agradecer. ¡Gracias!